Efraín Jiménez Pablo, integrante de la Comisión de Enlace Nacional de la organización Mocri EZ, afirma que suspendieron movilizaciones por temor a represalias. Sin embargo, mañana realizan protestas en la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de dos compañeros. Denunciaron la muerte de uno de sus compañeros por el uso de la fuerza durante el desalojo del predio Rosario Saminal, del que enseñaron escrituras de compraventa. Señalan que no son un grupo de choque como han sido señalados, además se deslindaron de los destrozos causados el día del desalojo. Añadieron que fueron los uniformados los que quebraron cristales y afectaron a negocios. En el sexenio de Manuel Velasco, el que dicen que es nuestro padrino y fundador del Mocri EZ, llevamos cinco asesinatos. El más brutal fue dos compañeros de Jiquipilas, donde participa Raimundo Culebro, hermano de Serafín Culebro, y que hay órdenes de aprehensión que no se ejecutan. Y el caso de Andrés Jiménez Pablo, el 12 de agosto del 2017. Hasta próximo aviso van a activar sus movilizaciones con observadores internacionales que solicitaron a través del Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, con quienes sostuvieron ayer una reunión. Tienen en posesión las carpetas de todos los conflictos agrarios que tenemos y lo primero que le llama la atención es que no se han atendido. Y en vez de atención hemos recibido más asesinatos. Yo creo que en algún momento dado vamos a poder hacer contacto con autoridades federales y de algún modo vamos a tener que hacer llegar nuestra voz hasta allá, porque sí nos asiste la justicia. En lo que va de esta administración, han sido asesinados tres líderes, mientras que en la anterior fueron cinco los asesinatos, entre ellos el fundador Andrés Jiménez Pablo. Claudia Lobatón, Meganoticias.